La Cámara de Comercio de Tuluá ha dado a conocer la celebración de la décima edición de su emblemática Feria Agroturismo y Negocios, programada para la primera semana de noviembre. Este evento, que surgió como una iniciativa para impulsar el sector agroindustrial de la región, se ha consolidado a lo largo de los años como uno de los principales escenarios empresariales a nivel local y regional. Venimos trabajando nuestra feria institucional, que es la Feria Agroturismo y Negocios, que la realizaremos en la primera semana de noviembre. Ya estamos estructurando ese proceso, que es un proceso muy interesante. Y bueno, las diferentes actividades también de fin de año, no solamente para la comunidad de Tuluá, sino para toda la jurisdicción de los siete municipios que corresponden a la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tuluá. Desde su creación, la feria ha evolucionado y ganado reconocimiento en diversos sectores, convirtiéndose en una importante vitrina comercial que atrae a participantes de los siete municipios de su jurisdicción y de otras áreas cercanas. Este es año con unos retos importantes y a través de analizar esos retos, pues vamos a realizar el evento también con las capacidades y con los recursos que podamos tener y obviamente la vinculación de las diferentes entidades que puedan aportar este evento. La idea es que lo vamos a realizar y que es un evento que viene siendo ya institucionalizado, esta será la versión número 12, y lo que buscamos es seguir trabajando en pro de nuestra comunidad empresarial y obviamente hacer eventos de trascendencia local, regional y nacional. Entre las novedades para esta edición se incluyen varias innovaciones y sorpresas, aunque la ubicación definitiva del evento aún está en fase de selección. Explicó que la decisión sobre el lugar se tomará en colaboración con las más de 20 entidades aliadas en la organización de la feria. Este evento no es un evento solamente de la Cámara de Comercio. Aquí tenemos articulados más de 20 entidades y la decisión que se tome será en común acuerdo con las entidades aliadas porque el evento es de toda la institucionalidad y lo que buscamos es hacer un evento acorde a las capacidades, obviamente, que podamos tener, a los recursos que podamos destinar también para la realización del evento. La Feria Agroturismo y Negocios se ha establecido como una plataforma esencial para la promoción del agro, el turismo y los negocios locales. Cada edición del evento refuerza la presencia regional y nacional de Tuluá y se espera que esta décima edición continúe con esta tradición.